Hola. ¿Esto sale la tele? ¿Qué es la tele? ¿Aló? Ah, hola. Bueno, estamos aquí en los camerinos, esperando porque nos falta un poco, unos 40 o 50 minutos para comenzar. Estamos muy nerviosos. Están todos los camerinos plenos, así más tenemos artistas. Señor Frank, profesional, aficionado. Y bueno, esperemos y desejemos que mozica todo conforme lo hemos pensado. Y como es por la cosa que es, sabemos que a todos les agradará. Pasaremos un rato muy divertido. Y espero que la gente de la Prenderola y todo el público que esté aquí a l'Auditorio disfrute y revisque y su pase lo mismo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy nervioso. ¿Por qué? Yo qué sé. A ver, dime, ¿por qué es tan nervioso? Porque no sé si va a salir bien o mal. ¿Cómo va a salir? Perfecto. Del punto de luz. ¡Vamos para allá! ¡A tupe! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¿Habéis visto? ¿Vale? ¿Cuándo huirás? Sí. ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! … y a una Te lo conto a ti, te lo conto a ti, porque no se enterrará ninguno de ahí, que están las casi 600 personas que están ahí. Vamos a hacer un espectáculo con 14 actuaciones. Las dos primeras serán actuaciones de La Panderola, de los chicos de La Panderola, que actuarán en primer lugar. Después tendremos a Ferriolets, que es una familia de la penya, que nos impresiona cada vez en una actuación. Es un número impresionante y uní. Después, las chicas de La Consolación, que ganaron el año pasado con bus de Playbacks, nos harán esa misma canción. Es un espectáculo impresionante, en una coreografía de Zoe y de Xavi. Es un espectáculo sagrado. La Panderola Nos harán una parodia de Lore, Lore, Macu, Macu, de la serie de televisión AIDA. ¡As Sara! Sara tiene una beu espectacular. Nos cantará una canción de caregivers, que se Jantos, os cantará mi debre. Seguer es David. David es el Seguero. Os cantaréis el canto de Antonio López. Después iré el Mengui, que el manegueta te quisier, del Melendi, acompañado por tres o cuatro músicos. Entre ellos seguramente este señor, que se te nos ayuda, son pares. Y después un neguet quisiera venir cantando de categoría. Noelia y Lorena son dos chiquetes, dos chemanetes, que nos hacen un dueto de flauta travesera y de violín. Seguimos. Lo Lili y Santos nos harán de Shakira y Carlos Vives la bicicleta famosa en el mundo. Rafa, Irma, el pares de este chiquete que está aquí. Nos harán una parodia de Julio Iglesias y Dolly Parton, que se han reunido todos y se pasarán de categoría. Seguimos. Olga, Juanjo y Rafa. Esto sí que es una parodia de risa, risa, risa. Ahora, en una parodia de José Mota, os voy a asegurar que os enriureu a mucho, porque sería la receta de la plaza. ¡Eus claven! Esto es por la prioridad. Después, así el mengui tornaráis a ir, vaig a hacer una parodia del señor Rafael. Espero que os agrade y que la gente lo disca. Y como colofón del espectáculo, hay una canción muy bonica para tancar, que es del señor Diego Torres y el señor que hace esa canción, el ping así. ¡Ey! ¡Ey, sí, sí, todo el rato, Toni! ¡Pero es que es que sí, sí! Y él y sus compañeros de la Xaranga Va Calenta nos ayudaran a hacer ese tancamiento de espectáculo que seguramente nos agradará a todos. ¡Esperemos que vayan también! ¡Y esperemos que vayan todos! ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¡Ajá! Me salen todos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!